Saludamos con uno al maestro Jesús Silva Herzog Márquez. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido. Hola Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hay un tema que empieza, bueno, ya ha estado en el escenario de las noticias, me refiero a la Guardia Nacional, pero ahora sí estamos hablando de que llega mañana al Pleno del Senado un dictamen que se aprobó esta noche en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado sin que estuviera la oposición. Ganó, digamos, el hecho de la presencia de Morena, que tiene mayoría en esa comisión, y sin la oposición que había pedido un receso para llegar a acuerdos más productivos para que obtenga los votos necesarios esta iniciativa de la Guardia Nacional, la oposición se fue a otra mesa, se fue a tratar los temas a otro nivel como partidos políticos, en fin, y quedó Morena solo ahí en la comisión y lo aprobaron. El dictamen lo aprobaron tal como venía pidiéndolo el presidente de la República. Yo creo que es preocupante lo que estamos viendo en el Senado, creo que es una prueba realmente muy exigente para la nueva administración en la medida en que se trata de la gran prioridad en materia de seguridad del gobierno federal, esta apuesta por la Guardia Nacional que es, creo que podríamos decir, el único espacio en donde hay una contradicción flagrante entre las propuestas de campaña del candidato López Obrador y las propuestas de gobierno del presidente López Obrador. Y creo que lo que estamos viendo es una obstinación del gobierno de que la iniciativa pase tal y cual, tal y como está presentada por el presidente de la República, y darle muy poco espacio a la negociación con los partidos políticos, siendo que necesita del respaldo de la oposición para que esto pueda convertirse en una reforma constitucional. La mayoría de Morena, e incluso con el refuerzo de sus aliados, no es suficiente para que se pueda aprobar una reforma constitucional. Vamos a los números, si 70 votos tendrían Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, 70 votos, necesitan 85, por lo menos, para lograr la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes, en este caso de la Cámara de Senadores, para entonces sí operar un cambio a la Constitución. El caso es que las comisiones del Senado avalaron sin cambios el dictamen de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. De manera paralela, los trabajos legislativos instalaron una mesa, los opositores instalaron una mesa de negociación entre bancadas, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Subsecretaría de Gobernación. Y el objetivo es construir una propuesta que alcance la mayoría calificada en el pleno. Mira, yo creo que las señales que estamos viendo, hoy la diputada Marta Tagle hacía un comentario que me parece muy atendible, advirtiendo que el dictamen que aprueba la Comisión en el Senado es un retroceso de lo que se estaba avanzando en el proceso de negociación y un regreso a la iniciativa tal y como había sido presentada por el Gobierno de la República. Creo en ese sentido que es una prueba muy importante para la nueva administración en donde se está viendo en estas horas ¿qué tanta disposición tiene la nueva mayoría, esta mayoría tan sólida que logró en la última elección para abrirse a la negociación cuando se trata de cambiar el texto jurídico más importante del país, que es la Constitución? La clave del diferendo estriba en torno al papel de las fuerzas militares, las fuerzas federales en el contexto de la Guardia Nacional. Andrés Manuel López Obrador quiere que haya un periodo de transición de cuatro a cinco años para que sean los militares quienes dirijan y operen la Guardia Nacional con todo lo que esto implica en términos disciplinarios y de orden y después ya que hay una transición hacia un mando civil. Lo que quiere la sociedad, según lo dejó expresar claramente la semana pasada en el Parlamento Abierto, es que no se vaya a constitucionalizar la militarización del país. Yo creo que ese es el punto más delicado. El hecho de que este momento de emergencia, y lo podemos seguir considerando como un momento de urgencia nacional, el enfrentar nuestra crisis de seguridad, no debe dar pie a instalar al Ejército constitucionalmente en funciones que no le corresponde. El candidato López Obrador en ese sentido lo tenía muy claro. Había que imaginar el proceso por el cual los militares regresaran a los cuarteles. Yo creo que hay que insistir en ello. Y también debemos darnos cuenta que no solamente está a prueba esta disposición a negociar del gobierno federal y de su bancada, sino también estamos viendo el experimento de qué tan sólida puede ser la oposición frente al gobierno, frente a Morena, porque hasta este momento sí creo que hemos visto con cierta sorpresa el hecho de que las oposiciones, la oposición del PRI, del PAN, lo que queda del PRD, han sido tenaces en resistir este planteamiento del gobierno federal. Han sido tenaces y pesan en la medida en que son bisagra para que finalmente Morena y sus aliados PT y Partido de Encuentro Social tengan suficientes votos para cambiar la Constitución como lo demanda el presidente. Exactamente. Este proceso, el proceso de reforma constitucional, es el único momento en donde esas oposiciones pueden tener una relevancia. En el resto de los asuntos nacionales son irrelevantes. Este es el momento en que deben justificar su presencia parlamentaria. Te agradecemos mucho, Jesús, por supuesto, el comentario. Muchas gracias, Pepe. Tu comentario con uno, Jesús Silva Gerson Márquez. ¡Gracias!